...trencho luego del castigo, el referee aguantándole la escalera para que no se caiga y está poco a poco... ¡Oh, Dios mío! Mira, mira, escucha eso, mira, 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 mira... ¡Ave María, masoquista, papá! Óigame, de verdad que disfrutando este tremendo combate, Puerto Rico, guapa América... Óigame, cuidado allá, está la silla preparada, vamos a ver qué ocurre aquí, cómo lo llevan de frente, papá... Le enterró la frente en el filo de la silla, mira, Carlitos parece un loco... ...novela y el impacto sólido de la cabeza que le aplica, le está dando con todo... ...el campeón universal se está creciendo, demostrándole por qué está viajando el mundo... Óigame, hay un sensacional, Carlitos, que se enfrenta a revancha, el chico ilegal de Chicano... A mí no importa, 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 a mí no importa... ...a ver a qué se mate, que se ven con todo, Chicano, tú no me caes bien, Carlitos, tú no me caes bien... ...son buenos luchadores, pero mira, a mí no me importa quién gane de ahí... Bueno, hay que ver qué acontece, señores, qué hay... ...y hasta Gribito López te envió saludos... Oye, mi pana... ...el charco de Lulo, el hombre que caía todos los domingos en la misma piedra... ...el tipo siempre estaba ahí en el charco de Lulo, y Lulo era loco con él... ...ahí está, que oye... ...le daba el Lulo especial... Óigame, qué es esto... ...mira, está buscando ahí algo, me está enseñándolo, esto es peligroso... ...eso me huele a qué peligro, acuérdate que esta lucha se permite todo, esta lucha... ...sí, pero si además hay escaleras, esto no, 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 tampoco es que... ...no es cualquier lucha... ...bueno... ...mira, mira, mira, buscando la escalera de nuevo, lo está preparando, yo conozco a Mr. 450... ...era Willy, no me digas qué es lo que yo creo... ...cuidado allá... ...tachuelas, tachuelas... ...hay tachuelas aquí Axel Cruz, y de verdad que cualquier cosa puede acontecer en este tipo de combate... ...donde el campeonato universal de este juego, y este tipo de combate es sumamente peligroso... ...ay Dios mío, y al abuelo... ...también, también, a Carlitos del abuelo... ...Carlitos del abuelo... ...mira cómo lo tiene en mala condición, lo está preparando ahora Mr. 450... ...lo toma por el cabello, poco a poco lo está comentando... ...impacto en la cara de antebrazo que le está dando... ...oígame, al igual que ayer, pero ayer llegaste en un carro último modelo... ...pero esta vez llegaste en una USB, ¿de dónde es eso? ...de Cars, nuestros vehículos son los más nuevos en el mercado de autos usados... ...ven y compruébalo... ...ay papá... ...te damos el mejor trato, el mejor servicio y el mejor pago mensual en tu carro y en tu auto... ...ven y compruébalo en Cars, de Giovanni Ayala... ...cartera número 2, kilómetro 171.5, San Germán... ...787-908-9292, 787-264-400... ...mira, móntate en el carro de Cars... ...y mira Giovanni que te envió Rudolfo Rudolfo y la cara de WWC... ...usted vaya allá... ...esa guagua que trajiste hoy papá... ...ahora acá, vaya donde Giovanni y le dicen que lo envió Rudolfo y Willy Urbina... ...óigame, los enterores son como tú, ¿verdad? Sí... ...en piel... ...en cuerpo... ...y, yo sé... ...óigame, vean esto... ...vean cómo le quitó ahí parte de la indumentaria... ...un sensacional calito que también está ensangrentado... ...oye, está en mala condición, mira cómo está tratando de llevárselo... ...cataño... ...cataño, prepárate este sábado allá, vamos a tomarnos las verdes... ...mira cómo nos está preparando, esto es lucha no alta para cardíacos... ...como nos topás en el video... ...oigame, yo creo que hasta los dos cayeron ahí... ...en las tachuelas que precisamente había puesto el último su especie... ...el hombre que le dará la bienvenida en su regreso a Puerto Rico a Rey Misterio... ...27 de febrero en Caguas, cuna y meca de la lucha libre, profesor... ...prepárate Caguas, llega temprano, tienes que estar ahí, Rey Misterio... ...y él... ...oye, déjame decirte, esto va a ser una lucha, señoras y señores... ...donde se enfrentan dos de los mejores luchadores, Willy... ...a nivel mundial porque ambos han viajado el mundo... ...así mismo hay que ver qué ocurre, señores... ...una situación que Puerto Rico está pendiente... ...y que el mundo está pendiente a WWC... ...eso es importante que ustedes lo sepan... ...exactamente, como les dije, llegue temprano, busque un buen asiento... ...los boletos desde este miércoles... ...claro, compren los tempranitos... ...desde este miércoles, o sea, esto es lunes, martes desde el miércoles... ...en ahorro, jueves, sin J&M, Fast Key... ...ustedes saben ya que han inscribido los boletos ahí... ...en todas partes está eso, mira para allá... ...en comuníquese a las oficinas de WWC-187-304-0850... ...más información en WWC, página oficial en Facebook... ...y WWC PR en Twitter... ...mira eso, se están dando con todos... ...patadas, en el costado, tratando de buscar ahí... ...están cerca, pero no han logrado el objetivo... ...exactamente, se están dando con todos, mira eso... ...derecha subada, derecha subida, puñetazo va, puñetazo viene... ...golpe va, golpe viene, Axel, por favor... ...y qué yo dije... ...está bien, pero no estamos en México, estamos en Puerto Rico... ...órale, mira cómo sigue ahí... ...se están dando con todos, el referee Estefan... ...se le ha llenado el charco de agua... ...Estefano... ...Estefano, ¿y qué me da por decir Estefano? ...no a aquel, este... ...ay, se lo quiero mucho, un abrazo... ...bien allá, tío... ...quien a tío, papá, el padrote... ...cuidado, cuidado, dale, vamos a esto... ...mira cómo lo tiene en mala condición, ahí está midiéndolo... ...Mr. 450 está tomando su tiempo... ...trata de llevárselo, no se deja... ...cuidado, cuidado... ...lo tiene, lo tiene, lo tiene, no se deja, Willy... ...no lo está permitiendo el último en su especie... ...ahora es quien lleva... ...hacia casi fuera de río, oígame, tremendo el golpe... ...en contra, oh, oh, y ahora... ...ahí están los dos fuera... ...mira, se están dando con todo... ...el peligro... ...esta lucha, señoras y señores... ...cuidado que la mesa está servida a las afueras... ...claro, es peligroso, es peligroso... ...ay, palmetazo en el pecho de parte de Carlitos... ...palmetazo... ...mira, y está ensangrentado, yo no pongo el sangre, Willy... ...bueno, ¿y por qué? ...me mareo... ...bueno, hasta la cámara tiene, mira... ...ahí está sangre ahí en el lente... ...pero maréate para allá, no caigas para acá ni para Dios... ...ahí, Axel, por favor, vamos a esto... ...vean el golpe tremendo... ...por parte de los últimos especies... ...óigame, la patada también, fue media baja ahí también... ...y no, en el abdomen... ...sí, yo sé dónde... ...mira cómo lo está midiendo, que le meta ahí... ...ay, va, cuidado, lo prepara, lo tiene... ...qué va a hacer aquí, qué va a hacer... ...oh, peligroso... ...lo mató... ...diablo... ...le rompió la espalda, le rompió el cuello... ...le rompió los hocicos, le rompió las orejas... ...óigame, cayó, yo no sé cómo... ...óigame, tal vez por el instinto de no caer... ...el cemento, el concreto... ...se agarró y fue... ...óigame, esto, esto verdaderamente... ...campeonato universal de juego... ...sillas, mesas, escaleras... ...y todo lo que han hecho estos puertorriqueños aquí... ...óigame, esto es un combate cinco estrellas... ...willy, recuerda que Carlitos es un híbrido... ...¿cómo que es híbrido? ...el es mitad humano, mitad mono... ...y entonces los monos tienen los reflejos especiales... ...óigame, déjale, por favor, vamos a esto... ...como si... ...y tu abuela, ¿dónde está? ...pero tú no viste una llego en el estadio... ...no, no, no, esto no fue estadio, fue coliseo... ...en el coliseo no viste la llego... ...vean las patadas ahora por parte del sensacional Carlitos... ...cuidado, vean ahora cómo es llevado, señores... ...óigame, el sensacional Carlitos se descuidó... ...lean esto, óigame... ...se lo llevó con un tope por la segunda puerta... ...y cayó en la mesa, ha roto la mesa con la espalda... ...el sensacional Carlitos, déjame decirte... ...esta movida fue bien ligera, movida peligrosa... ...el referín pendiente de ambos luchadores en la condición de ellos... ...creíble, papá... ...calleó, mira la espalda, déjame... ...carlito nunca vio, sino que sintió el golpe... ...de la misma forma, no uno, no el tackle... ...sino también cuando su cuerpo pasó la mesa... ...y se estrelló contra el concreto... ...y escuchamos las palabras de Carlitos antes de caer a la mesa... ...¿qué dijo? ¡Ay, Toño! ¡Ay, Axel, por Dios, de verdad que... ...óigame la situación, Cataño... ...este sábado, hay grandes revanchas... ...hay campeonatos en juego... ...óigame, tres campeonatos en juego en Cataño... ...este sábado, hay que estar allá... ...un saludo al honorable Carlos... ...Rosario Meléndez... ...mira cómo tiene el hombro también lastimado... ...está sangrando para el hombro también ahí... ...Mr. Forfifty con ese impacto... ...parece que con la mesa se rompió... ...el árbitro pendiente... ...el árbitro preparado... ...óigame con guantes también... ...esto... ...oiga, ¿qué está haciendo aquí? ...¿qué está buscando aquí, Forfifty? Oye... ...está buscando el último especie... ...¿qué está haciendo? Se la sabe toda... ...este hombre se... ...se nota que ha viajado el mundo a Japón... ...México, Estados Unidos... ...¿qué hizo ahí? ...óigame, no, no... ...no, mira... ...Willy no ha hecho nada... ...¿cómo que no ha hecho nada? ...está tratando de buscar la escalera... ...para poder retener el campeonato universal... ...el hombre que mejor ha representado ese campeonato universal... ...mira cómo está tratando de buscar la escalera... ...Carlito se da cuenta... ...poco a poco, como puede, como mono, como gato... ...trata de poder incorporarse... ...pero mira cómo lo tiene por el cabello... ...y poco a poco están buscando la altura... ...mira, ¡fuego! ¡Oígame! ¡Oígame! ¡Fuego lanzado! ¡A rostro del sensacional Carlito! ¡Oígame! Y de esta manera... ...prevalecía, revalidaba... ...y aún lastimado... ...el último especie... ...Mr. Forfifty Jamel... ...en un combate espectacular... ...pero hay que ver qué ocurre, señores... ...primero, cuando este sábado... ...el sensacional Carlitos... ...tenga ante sí el chico legal de Chicano... ...el Dr. González preocupado por Carlitos... ...se le quemó la cara... ...señores, un tremendo combate... ...que de esta manera culmina... ...pero, este sábado... ...nadie puede...